Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Duel Gerai y estamos en otro capítulo más de Ni No Kuni Oye, ¿yo qué? Hola Charles, hola Bueno, vamos a ver Básicamente, ¿qué estamos haciendo? ¡Corre bicho! Me gusta asustarlo, de verdad Tenemos que ir a Porcinia, ¿no? Ya estaba el barco arreglado Ni qué poco lejos estamos Este barco no tiene turbo, de verdad Ya me explicaron cómo era lo del escudo de lágrimas Parece ser que cuando mínimo dos personas están a mitad de vida se activa Interesante Que sí, que casi que me vais a alcanzar No, en serio Esto es enorme Ah, vale, hasta los del mar me tienen miedo Voy demasiado sur Voy con demasiado nivel No, otra vez no Estoy viendo otra vez Cómo la tormenta puede venir Y no quiero En serio Como vengas a dar Mejor Un pedazo Únimo ese de ahí, ¿no? Yo quiero ese únimo Fuera, bicho Ya, ahora viene a por mí Me cago en la mar El enemigo tiene ventaja Una dragartija Ahí Bueno, ha sido Jairo Che Defensa total, por favor Hasta que saque a Jairo Corto salvaje Vale, parece que el dragón está envenenado Ataque total Que sí Vamos a inflarle ¿Dónde va? A ver Vamos a coger ese bicho feo Hablando de eso ¿Dónde están los motes? Aquí está Pues lo vamos a llamar Mok Me parece Ayro al 29 Nice Sí Borlón No me gusta el nombre de Borlón Es muy feo Vamos a ver Mok Me he pasado la K Hace rato que te la pasaste No, en serio ¿Dónde está la K? Aquí Sí Ya está Por cierto Me estoy quedando sin nombres para unimos ¿Eh? ¿Qué pasa? Mucha gente que pide Y por una vez que estoy atrapando Nada, ¿eh? Hmm Curioso Vámonos Wow Son dientes grandes It's enormous Vamos No, de verdad Son enormes Ah, no En realidad son como Bueno Son como los tíos del Thorlight A ver Sí, más o menos Un pumba A por pumba Vale 20 y 12 Madre mía Vamos a ir primero a por él A ver Robotismo Dios Hasta luego Como lo hemos reventado De verdad No es que den mucho de experiencia Pero es algo Bueno Depti ya está listo Depti Es hora de que evoluciones Vamos a ver Toma Eh, ya no prende más Ah En serio Ahí Vale Clarividencia Grito de Gary Barrigazo Y Yugo De acuerdo Pues venga Depti Vas a De tener Un cuerno A tener dos Básicamente Y energía 40 Pues muy bien Pa' ti Pues muy bien Chicos Mi madre Este sitio está lejos A ver Cochinillo Ven aquí Otra granuja No, es muy un trampinche One Lo bueno de estar a buen nivel Es que ya estas zonas Me cuestan menos Así que perfecto Toma paliza Grande red Dicho solebur Vale Depti al 5 Oh La mascota estela también Y al gunter Pues muy bien Todos a subir de nivel De que sigue Hombre Una florecilla Esa es para mi Meca porcho De verdad A ver A por esto Che Quieto Quieto Jairo Quieto Quietos Quietos Todos Quietos Todos Porque por fin Te atrapé Seba Te tengo Por fin Un bicho Que se parece Un zunflor Allá Cojo Cojo yo De verdad En fin Vamos a ver Le vamos a poner Seba Que es quien hizo El banner del canal Básicamente Así que un saludo Para Seba Y ahí lo tienes Bueno Me imagino que este Únimo curará O sea que necesito Un Únimo curativo También Bueno Ya tengo uno Lo sé Pero meh Fuera Cojo Acero puro Un meteorito Está claro Por aquí Vino Superman De verdad Vaya laberinto De sitio ¿Se puede ir por aquí? Mi pregunta Parece que sí Estaría gracioso Ahora que Oliver Se cayese Este sadano Es muy listo Mi madre Y ese sitio Ah que eso Es la Ciudad Comillas Me imagino Que será subterráneo Porcinio O para allá El palacio Del príncipe Porcino Parece Londres Arrea Este sitio Es grande De narices Se parece un poco A Londres La verdad Si quitas Los engranajes Y tal Estilo Londres Fíjate Hay máquinas Por todas partes Querrás decir Londres Victoriana ¿No? Si Ten cuidado Oli Como no Porpa Desde vez en cuando Se te van a secar Los ojos No Si yo solo Decía que Déjate Tanta máquina Oli Anda Mira eso Un cerdo Si no lo veo No lo creo ¿Qué narices lleva puesto? Una cerdo armadura Parece Un cerdo Caracoles Fijaos bien Todo el mundo Vestido de cerdo No Todo el mundo Lleva armadura Porque todo el mundo Es un cerdo Maldita sea ¿Qué demonios Está jugando? ¿Qué? Es cosa mía Jairo Está un poco raro De pronto ¿Tú crees? Puede ser En fin Disfruta del paso Y todo eso Yo tengo que irme Te vas Eh Espera Jairo ¿Qué le pasará? Eso me estoy preguntando yo Espero que no ponga Que Jairo se ha ido ¿Por qué habrá salido corriendo De pronto? Supongo que le apetecerá Estar solo Ya le vale La verdad Siempre que lo hace Hace lo que le sale En las narices Va Dejadlo estar Chicos De todos modos Nos lo pasaremos mejor Sin ese cascarrabia Jairo ha dejado el equipo Pues a mí Jairo Me cae bien Chicos Y los unimos Se los ha llevado Se ha llevado a Dienti No vale No gusta Hola Buonera Que grande ahí Hola Que puedo lograrte Digo ayudarte ¿Qué es esto? Antibeto Antibeto Antiestatua Vale Esto es antipetra Joder Tan difícil es decir petra De verdad Trufa negra Uvas verde Bueno Las campanadas Ya en breve Supongo que en algunos países No será con uvas Pero en fin Ya me explicaré Los del otro lado Del charco Buenas tardes No yo solo quería el cofre Vengo a robar Antibeto Pues muy bien Algo me dice Que me va a hacer falta De esos objetos Bueno A ver ¿Qué pasa aquí? Me muero de hambre Pero estoy demasiado ocupado Como para perder tiempo Pasamiento frívolos Como comer por ejemplo ¿Esto está bien señor? No te preocupes por mí muchacho Solamente tengo un poco de apetito Porque no he comido nada Desde ayer ¿Desde ayer? ¿Eso es mucho tiempo? Un momentito Estoy en un momento clave De un experimento muy importante ¿Pretendes que pare sin más? Para comer No te preocupes por mí Pero en el momento Puedo controlar mi apetito Ya comeré con calma Cuando termine mi tarea Pero Deja que el doctor Drip me diagnostique este caso Lo que pasa es que Tiene moderación de más Como no lo equilibremos Un poco el corazón Este señor Se va a caer redondo Eh, sí Vale, moderación ¿Por el momento de mi corazón? Supongo que sí Pero espero que sepas Lo que haces Eh, ya tienes Un fragmento Sí, ya lo sé ¡Oh, qué pena! A ver ¡Oh, a ver! Tienda de armas La tienda de no sé qué ¿Eh? ¿Y esa tienda de ahí? Hmm Curioso ¿Qué será esa tienda? Pues no puedo ir Tú no eres por aquí, ¿verdad? Lo siento Pero los forasteres No pueden pasar por esta calle Pues muy bien, señor Cascarrabia Porcinia ¿Dónde todo el mundo Es un cerdo? Si es que estaba claro Si se llama la ciudad porcinia No va a ser que hayan liebres ¡Ay! Hasta las vasijas Tienen forma de cerdo Recados express Voy a ver si hay algo En recados express Eh, recados porcinianos A ver, chico Voy a mirar el cartel primero ¡Oh, novedad! Novedad, novedad, novedad Vale Ok, más novedades ¿Y usted? Eh, cacerías Una máquina encantada Hombre, la lanza relámpago me interesa La gema centella Bueno No está mal Para prender centella Vamos a seguir Por cierto Suelo contestar Todos los comentarios Pero si no me dejan Es por culpa de Google O sea No tenéis El estado de la cuenta Para que los conteste Eso ya no es culpa mía Eso se puede hacer En las opciones de vuestro Eso se puede cambiar En las opciones de vuestro perfil Y otra cosa Siempre contesto comentarios Para la gente que diga que no Me puso el día haciéndolo O sea que Para los que llegan Llegarán Llegarán los suficientes Contesto Pues ya está ¡Oh, un cliente! Que si Viva Yovani Atiéndeme Madre mía Las garras poseídas Dos mil Dos mil cuatrocientos Prefiero el arma de Javitucci Menuda espada Pajairo Espada de soldado Uso de la bruja Ah Vale Una lanza de soldado Ok Ah, déjame ver Las armaduras Casco de soldado Coraza Un sayo Una capa Ancestral Y un escudo porcino Buf, me parece Que me voy a tener Que pasar otra vez Llegarán Consiguiendo dinero Bueno Ya lo conseguiré Nada Tendré que conseguir Unas diez mil monedas De oro Otra vez No me importa Estar Hasta el domingo Subiendo de nivel Un poco Oh Un helado agridulce Lo guardaré Que no A ver Agilidad Más dos Vale Javituchi Pa' ti Ya sé que no es tu mejor estadística Pero cuanto más ágil seas Mejor No, en serio Hasta si no es un laberinto No, en serio No, en serio ¿Qué es? ¡Ahhh! ¡Nada que está! ¡N-Nada que está! ¡Nada que está! ¿Eres un esposo? ¡Eres un esposo! ¿Eres un esposo? ¡Eres un esposo! 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 ¡Jairo, mira que eres soquete! ¿Dónde diablos te habías metido? Tenía que atender algunos asuntos Pero os alegrará saber que un pajarito me ha dicho algo que podría interesaros Ah, ¿sí? ¿De qué se trata? Pues veréis, es sobre el gran sabio al que estáis empeñados en encontrar Bárbaro, ¿y dónde está? Si se puede saberse Tanto suspense me está matando Es lo más curioso, está en palacio ¿El palacio? ¿Os habéis fijado en que todos los ciudadanos llevan más caras de cerdo? Pues dicen que hay uno que va a cara descubierta ¡Un hereje! Por lo visto se hace llamar el criado del príncipe Y eso no es todo, dicen que es un chico joven con el pelo largo y facciones delicadas Anda, debe de ser el chico del retrato que nos dio la Bacalifa Ahí lo has dado, muchacho Caramba, ¿y por qué no tenías...? ¿Y yo qué te tenía por inútil? ¡Hala! Toma ya, desde luego esta jovencita no tiene pelos en la lengua ¿Pero cómo te has enterado de todo? Bueno, basta con tener las orejas bien abiertas mientras daba una vuelta por el mercado negro ¡Ahí quería yo ir! ¿El mercado negro? Caramba, Jairo, si que te conoces bien esta ciudad ¿Yo? ¿Qué va? No he estado aquí en mi vida, simplemente tengo un enfato para los rumores Digamos que es una de esas cosas que se aprenderá en la escuela de la vida, jovencita Algún día lo entenderás Así que es un sirviente del príncipe, ¿no? Lo cierto es que este tipo imponía bastante en el desfile Bah Pero hablando del tal príncipe porcino, lo que pasa es que... Stripi, ten cuidado Ah, aquí viene ese escándalo, me lleva un susto de tres pares de narices con sus tres pares de faroles ¿Qué pasa? Para mí, que nos han detectado como intrusos Jairo, si que, si nos han detectado como intrusos ... ... ... ... ... ... ... No me olvides que no te olvides que no te olvides de hacer nada. Como te olvides, en el momento en que te olvides, Solo te olvides que en el momento en que te olvides de un buen hombre. ¿Establece con tanto visual? ¿Qué clase de ley es esa? Por si acaso no me mires. Nunca había visto nada parecido. ¿Qué demonios pasa aquí? Esto es una locura, ¿qué se le pasará por la cabeza? Escuchad, hay que encontrar al gran sabio, ¿no? ¿Qué tal si nos damos prisa y vamos al palacio? Tienes razón, vamos allá. Bueno, Jairo vuelve. Jairo vuelve, pero... Mi madre, ¿por qué algo me dice que no podemos tener contacto visual? A ver tú, necesitas ayuda, coño, un pastel. Bielas y engranajes, ¿acaso no soy un hombre hecho y derecho? ¿Por qué siempre me pueden los nervios? ¿Esto qué le pasa, señor? Es una triste historia, muchachos, verás. Quisiera pedirle la mano en matrimonio a cierta dama a la que conozco desde mis tiempos mozos. Cáspita, suele ser muy romántico, pero... Romántico, ojalá solo fuera, jovencito. No logro reunir el coraje necesario para pronunciar palabra en su presencia. Aconozco desde que el mundo es mundo y ahora debo evitarla para que no me vea en este estado. Dripi, yo de estas cosas no entiendo, pero... ¿Eso qué le pasa es normal? Creo que es un caso claro de falta de coraje. Este pobre muchacho está descorazonado. Yo creo que es tímido, Dripi, pero bueno. Sí, venga. No podemos dejarlo así, pues venga. Pues venga, vamos allá. Entregar el corazón. Coraje. Yo, yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es posible que aún no le haya pedido la mano a mi dulza amada? Habrá sido un momento de duda, señor, pero ya se encuentra bien, ¿verdad que sí? Nunca me he sentido mejor. Hoy será un gran día. Le robaré el corazón antes de que caiga la noche. Muchas gracias por escuchar mis lamentos. Gracias a ti, mis nervios son sosegados. Acepta como recompensa por tu paciencia. Otro, flanes de babana. Pues nada, tres siglos más. Nice. Adiós, señor. A ver, ¿y tú qué me das? Ah, vale. Yo creo que sí. Mi labor está dando fruto, vale. Vale, entusiasmo. Pero creo que ya tengo, ¿no? Ah, pues no. Pues mira, qué bueno. Pues no tenía entusiasmo. Venga, va. Pues ya está. Ok. De acuerdo. Pues vamos a palacio. No creo que nos dejen pasar, la verdad. ¡Qué raro! Dos guardias. O me dejáis pasar o os doy con mi varita. O no, de acuerdo. Dejadme pasar. Por vuestro aspecto, supongo que sois viajeros, ¿no? Sí, señor. Hemos venido a Porcinia para ver al Gran Sabio y hemos oído que está en palacio. Ah, sí. Supongo que queréis que os deje pasar para buscarlo. ¿Verdad que sí? El Gran Sabio. Lo que me faltaba por oír. ¿Cómo? Es que nos has prestado atención a los decretos de emergencia, Mozalbete. Hace siglos que no se permite la entrada a palacio. Acabamos de llegar. Ja, ja, ja. Estos viajeros. No se enteran de nada, los pobres. Oiga, al menos nosotros decimos las cosas con educación. Pido disculpas por mi joven compañera. La pobre no estaba al corriente del decreto y para ese cambio arrepentido es uno de humor. Lamentamos las molestias. Jairo, ¿pero qué demonios? Calla, tengo una idea. ¿Una idea? Y bien, ¿qué te traes entre manos? ¿Se te ocurre alguna forma de entrar en el palacio? Sí, y es muy sencilla. Solo tenemos que disfrazarnos. Era lo que estaba pensando. ¿Disfrazarnos? No grites, mujer. No sé si os habéis fijado, pero no hay forma de ver la cara de los guardias con esas mancaras que llevan puestas. Si nos disfrazamos de la guardia, podremos entrar. ¿Cómo quieres que nos pongamos una de esas horribles armaduras de cerdo? Sí. Aunque Drippy no sé cómo lo va a hacer, como no lo pongamos de chepa de Oliver. ¿Pero dónde vamos a conseguir una de esas armaduras, Jairo? No pretenderás que las robemos, ¿verdad? No, que va. Que va es la voz, leñe. A ver, chicos, que no cunda el pánico. Ya os he dicho que tengo contactos en el mercado negro de Porcinia, ¿no? Estoy seguro de que podrían conseguirme unas cuantas armaduras Porcinia. No tenemos más que pedirla. ¿De verdad, caray? Ahora resulta que el cuatro pelos lo tiene todo previsto. Bah, no sé qué pensar de todo esto. Desde que llegamos a esta ciudad, Jairo no hace más que ayudar. ¿Qué demonios le pasa? Algo huele a podrido en Jairo, ¿no? En fin. Sin ofender, es Jairo. Yo creo que lo vamos a ir dejando hoy por aquí. Hemos visto ya Porcinia. Hemos visto lo que pasa. Y en el próximo episodio robaremos las armaduras. Bueno, conseguiremos las armaduras. Conseguir, muchas comillas. Nunca se roba. Se toma prestado. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video